Audio Jump Buen día gente, ¿cómo están todos ustedes? Acá lo vemos a Pepe en imagen Estamos muy manija Estamos esperando la lanchita que nos van a buscar para ir a la isla Estamos en Varadero Así que vamos a ver qué pasa Ya ahora en unos ratitos van a ir a la lancha a buscarnos Y bueno, mientras esperamos tiramos unos tibitos con el hombrío ¿No, Pepe? Sí, para variar Buena la lancha Ahí va Bueno gente, estás saliendo el sol allá Está frío Va a ser unos 4 o 5 grados Está complicado, pero bueno Ahí estamos esperando a que vengan a buscarnos Ampliaremos Bueno, ahí vino Wally a buscarnos Qué grande Wally Pueden pasar el número Él nos alquila acá una cabañita al lado del río, en la isla Así que vamos a probar Suerte Que nos estamos embarcando Hacia el destino de pesca Vamos Pepe Para Molero Paga Molero Paga Molero Esa Bueno gente, ahí llegamos al lugar Pepe está armando las cañas Se está armando los soportes Acá con las alarmas Así que Estoy poniendo acá el tono El volumen Ahí va Bueno, ya vamos a estar mostrando A ver si sale algo Bueno, acá está el Pepe Ahí va Acá preparando Preparando el GR El GR de chocolate Vamos a hacer los primeros tiros de la mañana Vamos a hacer los primeros tiros Vamos a empezar a cebar Masita al río Masita al río Vamos a hacer los primeros tiros de la mañana ¿Te mando ahí? Un poquito Un poquito ¿Qué tenés? Como le gusta Como le gusta la carpa Ahí? Ahí 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 va Ahí va Ahí va Vamos a estar mostrando Cómo estamos tirando Bueno Gente ¡Ohhhhhh! ¡Ohhhhhh! ¡Está bien! ¡Está bien! Por abajo, papá Estamos Banadero Arrancó No más Grande, Bati No podemos probar el pique, pero Agarré y desprevenido ¿Qué carpón? ¿Cómo te llevo, boludo? ¡Boom, nena! ¡Boom, nena! ¡Boom, nena! Siempre arranca, papá ¡Así, nena! ¡No, no, no! ¿Cómo te llevas, boludo? ¿Cómo te llevas, boludo? Tremendo, tremendo, tremendo Estamos acá en un lugar hermoso Salvatis peleando como loco ¡Goludo! 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 Pensé que se había enganchado, boludo ¿Qué goludo? Siendo carbón Ahí viene Es una bestia Es una fuerza Mirá, mirá, mirá que borbollón Jojojojo Vámonos Bueno, vamos a cortar el video para copiarla Nooo Es un nene, pero Vamos a dejar acá, así A ver si filma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pepe, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Cómo salen estas garbitas! ¡Qué pique! ¡Qué pique, gente! ¡Presionate la pelea! ¡Miren que carpón! ¡Miren que carpón, gente! ¡Ahí lo vamos a mostrar! ¡Ahí está el Baty! ¡Espérame, Baty! ¡Oh, boludo! ¡Alta Chang! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el Harinado, papá, de Choco, ¿no? Siempre arranca, papá, el Harinado del Invierno! ¡Acá en Varadero! ¡Ahí viene también el PowerString! ¡Ahí viene también el PowerString! ¡Ahí viene! ¡No se va a elevar! ¡En un ratito firmamos como nos quedamos con una de esas vaquitas! ¡Ahí viene el fuego! ¡Ya no venían el fuego! Bueno, gente. Se acerca el mediodía. Le vamos a hacer un pollito acá, dijo, con Arroz a la Valenciana. ¡Qué espectáculo, gente! y bueno, que va a ser acá estamos seguimos bueno gente, miren que color que va tomando eso espectacular espectacular bueno, seguimos, miren ahora ya echamos el azafrán todo ahora estamos en temperatura como vamos a comer ahí estamos que pique Pepe no me dejas fijar bien papá bueno, segundo pique estábamos por comer justo sonora de la almita voy a estar venir ahí, bien, otro poquito rápido bien Pepe activar pique mirando vuelta Pepe alta vieja alta vieja, ¿no? vos así no, carpón, boludo carpónón uy, boludo pará, pará al sal voy a buscar algo bueno, gente, no saben lo que está esto creo que se ve a Pepe Pepe está allá encarnando ahí se ve dale Pepe a comer no saben lo que es esto, gente bueno, seguimos bueno, seguimos así se bajó la punta para mío bueno, Pepe mal que sigue espera, espera bueno, si pica volvemos bueno, gente acá saqué una linda carpa ahora Pepe me la va a copiar espectacular, ¿eh? bueno, ahora se lo ha mostrado grande, Bati segundo, papá un carinado o gerre, papá gerre y choco en esta ocasión viene sacando como loco gerre y choco la tercera que sacamos impresionante acá en baladero estos carpones, ¿eh? impresionante los carpones se mataron acá tenemos, Pepe unas anguilitas estamos andando entera una vista de la mitad una vista hermoso hermoso, Pepe tirá acá derecho el muelle ah, no sé dónde pensabas tirarlo ah, para allá me gustó me gustó ahora que voy por acá, Pepe no tires, para ahí va, dale ahí va, feñera seguimos en Gigantes del Río y Bati está mandando, papá hermoso lugar mal, mal, si se atrincheran allá abajo por favor 2 2 2 2 4 4 4 4 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 25 18 22 23 23 24 25 25 ¡Ah! ¡Ah, Pepe! ¡Me estragó! Dame una, dame una que yo te ayudo Pará que Paco esté por acá Hay que filmar un pique, boludo Bueno, ahí filmamos un poco este Justo, boludo, sería la otra, eh Sí, sí ¡Qué onda, Pepe! ¡Mirá lo que es esta bestia, amigo! Bueno, bueno, vamos a devolverte, vamos a devolverla Bueno, vamos a... Ahí volvemos, mirá Tiene de huevo, explotada Ahí se va, mirá Bye, bye ¡Crack, Pepe! ¡La quinta! ¡Qué rechoco, eh! ¡No falla! ¡Qué rechoco! Ah, Pepe, me parece que... Es que se enganchó de chancho, me parece, eh Ahí... ¡Pégale el seco! ¡Alto carpón! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Qué grande el batiz! ¡Mirá! ¡Bestia! ¡Qué lugar, eh! ¡Mirá! 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 ¡Bestia! ¡Qué lugar, eh! ¡Bestia! ¡Mirá, quiero! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mira! Y Bati, arranca Y viene, viene, viene Acá está el recepichá ¿Y Bati? Especionante, la estamos poniéndose Arrancajera o no arrancajera de baladero? Ahí viene, ahí viene Isasoa Cuesta mucho sacar allá el... El beril, se meten abajo, boludo Mirá, mirá, viene, viene Lindo, hay buena profundidad A ver Boily Si, si Se va haciendo car fishing, mirá, mirá Haciendo car fishing Tantos equipos, las alarmitas Este es un Boily de Tutti Frutti Contanos, Boily de Tutti Frutti Y Ger de Choco Ger de chocolate, eh Cuidado, cae el copo Bati Cuidado, cae el copo Bati Vení pe peor A ver, como se cae la golea por acá Asta Bueno, bueno Se ve mejor Miren gente Como se lo veo Boily Miren gente Ahí está A ver A ver Si le damos vuelta Se ve mejor Bueno, está un poco sangrado No, esto no lo podemos mostrar Listo Miren este atardecer Va a ser el lance de Pepe Una Una Locura Gente, ustedes vieron La picota, vamos con el Con el alambrico Miren que gordota Miren esa panza Terrible, terrible Car fishing Ya la devolvemos Le saco la foto y la devolvemos Le dedicamos el carpón a este Bati Uy, esto pesa 10 kilos, eh Miren lo que es este carpón La panza que tiene Mirá, se lo dedico a Molero este A Molero Por invitarlo a venir acá Gracias a papá Para dar la excursión A Wallis también A Wallis A Wallis Acá la tenés Mirá Bueno, sacamos una fotito Y la devolvemos Dejándolo todo ¡No! Le dejando todo Un frío a la noche, se nos apagó la, bueno lo que decíamos que mucho frío, no? Si, 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 tan fresco, pero bueno, si dieron las carpas, me da nada de limpieza. Mal, 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 he hecho dos grados, bajo cero, no sé, bajo cero no, pero dos grados seguro. Bueno, hoy tenemos las cañas todo preparado, vamos estirando en la misma zona, y bueno gente, no me queda mucha batería, voy a tratar de firmar todo lo que pueda, dejamos anoche una linguita, todo, pero se perdió la línea, todo, cortó todo, un vestido ahí, estábamos re durmiendo, chau, qué va, bueno gente, se llevó en un pique y lo mostramos, bueno Pepe, este es el último videíto que estoy haciendo con este teléfono, porque ya me queda muy poca batería, este es un video en honor a Goya Bedoya, agarramos la línea de mano, no sé si se ve por el sol, tiramos la bollita ahí con, con una, con una coñanita ahí, así que esperemos que, que pique che, y lo vamos a firmar con otro teléfono. Bueno gente, nos vamos despidiendo, volvimos acá al camping, y gomita pinchada, estamos acá, salimos acá del camping municipal de Valadero, acá, bueno acá, qué día, terminando acá, igual contento, pero bueno gente, nos vamos, suscríbanse, y nada, lo arreglamos, cambiamos la rueda y ya volvemos a casa, que sigan bien, hasta luego, síganos.